Bueno, un saludo compañeros, estamos aquí con un jugador que a mí me encanta. ¿Qué tal? Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Dani, muy bien, ¿y tú? Oye, qué partidazo México, ¿eh? Uf, sufrido. Qué partidazo el de Corea y, bueno, la emoción del Mundial. Pero parece increíble que México con seis puntos tenga que sufrir de esta manera, ¿no? Sí, increíble. Así es el Mundial. Corea con cero puntos podía pasar todavía. México con seis podía quedar fuera. Son las cosas que tiene el fútbol. Y un Mundial. Oye, lo comentábamos, ¿no? Parece que el partido frente a Alemania, ese uno a cero, prácticamente son seis puntos, ¿no? Sí, pero como lo dijo Guardado, no te dan más puntos por ganar la Alemania y yo creo que el cuerpo técnico y el grupo de jugadores sabían que nada estaba hecho. Bueno, ¿a quién prefieres para Octavos? A Suiza. Sí. Bueno, Brasil no estaría mal siempre, le ganamos a Brasil, así que cualquiera. Pero bueno, ya ahora viene todo lo difícil, ¿no? Sí, viene lo difícil, viene lo difícil, pero hay mucha confianza en este grupo de jugadores. Bueno, ¿qué haces en Barcelona? Bueno, vine a pasar un par de días. Vengo de Madrid, vine a estar aquí tres días a visitar y a pasar el rato. Bueno, y me ha dicho que has fichado por un equipo de segunda B, ¿no? En España. Así es, este año jugué en Madrid, en segunda B y ojalá que todo salga muy bien. Bueno, ¿y cómo se han dado las cosas? Bueno, vine de un periodo difícil en el que no jugué mucho en México o lo que me hubiera gustado jugar y bueno, se dio la posibilidad de regresar a España y a un equipo que juega en segunda B y que juega en la ciudad de Madrid. Entonces, bueno, acepté ir. Bueno, me parece increíble. La segunda B se va a transformar el año que viene en, parece, una liga mexicana, no más que española. Sí, estaba el Toledo con algunos mexicanos y ahora con el ascenso en Salamanca va a haber varios, sí, en efecto. ¡Gracias!